Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y hoy os traigo una especie de puzle que podemos encontrar en el Condado Morte y la Floresta Erinias, zona nueva de la versión 4.2. Ya tengo las ubicaciones marcadas en el mapa e iremos a un total de 8 ubicaciones donde encontraremos 8 mapas del tesoro, los cuales nos mandarán a una siguiente ubicación que también tengo ya marcadas en el mapa. Los mapas los encontramos en la zona del Condado Morte, justamente donde estaba antes la Torre de la Gestal, en el mapa ahora llamada Torre del Ipsissimus. Bueno, vamos a utilizar la estatua de los 7 para ir a la primera ubicación, tal cual nos deja mirando, iremos todo recto hacia el agua y en cuanto estemos sumergidos veremos una construcción. Ahora os indicaré como, bueno, lo veréis directamente. Nos sumergimos y veréis esta construcción justamente aquí, os habré hecho el minimapa más grande y veréis que tenemos una caracola, una concha gigante de estas de aquí, una concha enorme, para que luego no me digáis los argentinos. Tenemos aquí una ventanita donde podemos entrar y con un ataque básico lo podemos abrir y veréis que tenemos la opción de recoger y hay una especie de frasco de cristal. Vamos a recogerlo y el primer mapa del tesoro es en el apartado de misiones el de la balada de Liam. Si le damos a inspeccionar nos marcará una ubicación y con una pista que siempre estará de color azul. En este caso es de batalla solo porque nos marca este símbolo cruzado con las espadas. ¿Y dónde encontramos esta ubicación? Pues es justamente en esta montaña de aquí, en las ruinas del fuerte Caribdis. Entonces, utilizando este teletransporte de al lado del camino podemos llegar hasta ella. Tiramos hacia la derecha y en caso de que, esto es un puzzle que hicimos para los Hidroculus, en caso de que no hubiésemos recogido esta parte del mapa y antes fuéramos a esta ubicación, no encontraríamos a los enemigos que nos van a aparecer en esta zona. Así que es importante haber recogido primero el mapa. Llegamos a la ubicación que nos dice Davy Smith. Pues vamos a derrotarlo. No, no es muy potente. Pensaba que sí. Y nos aparece un cofre sofisticado. Al abrirlo nos dará las 5 protogemas y se nos habrá actualizado este mapa conforme lo hemos recogido. Vamos a ir a por el segundo, como veis abajo a la izquierda salía lo del mapa. Vamos a por el segundo, utilizando esta vez el teletransporte acuático de esta zona de aquí, de debajo de la estatua de los 7. Nos daremos la vuelta y a la izquierda, dentro de la construcción, encontramos la siguiente concha. Le damos un ataque básico y recogemos este segundo mapa, llamado la confesión de Atos. Este nos va a marcar otra ubicación totalmente distinta y nos dará una pista. Voy a la playa en la cascada a buscar el regalo de agradecimiento que te dejó. Y nos marca toda esta zona de aquí, que es el puerto de aquí, el puerto Lumi Dulce. Y justamente en esta ubicación. Dice que nos ha dejado un regalo, vamos a utilizar el transporte. Y vamos a ir detrás de esta construcción. Vamos a saltar por aquí. Y veréis una zona con una cascada. Y a la izquierda, veis un barco, pero a la izquierda hay una serie de medusas de color rosa y un desafío contra el ojo. Pero lo importante es que tenemos una opción de cavar en esta zona de aquí. Así que podemos cavar y nos actualizará el mapa más el cofre sofisticado que voy a recoger. En la bolsa se nos actualiza el mapa y aquí lo tenemos. Bien, tercera ubicación. Volvemos al condado Morte. Voy a quitar esto de aquí. Y utilizaremos el teletransporte que se encuentra en la parte de la superficie donde se encontraba la torre antes. Giraremos hacia la derecha donde os marcará la opción de... Ah, no. No, no. El barco ese es mío. No os marca nada. Pero bueno, nada más salís del teletransporte y buceáis, encontraréis esta construcción y iremos hacia la caracola de la derecha. Hacia la concha. Vale. La fe de Roug. De Roug. De Roug. Este. Y nos marca esta ubicación de aquí que es al lado del lago. Vale. Pues vamos para allá. Es justamente este punto de aquí. Así lo vemos mejor en el south de Llorón. Con el teletransporte de la derecha. Y nos dice, que no hemos mirado el mapa, aquí, que tenemos que buscar el árbol y golpearlo tres veces. Vale. Pues el árbol lo tenemos aquí justamente detrás. En esta construcción de aquí. Veréis un árbol con... Bueno, muy pobre, con una manzana arriba del todo. Y nos sale un diálogo con Paimon. Tres veces dice. Pues una, dos, y tres. Con esto nos aparece el cofre valioso. Y se nos actualiza el mapa que tenemos. Para el número cuatro, volvemos a la zona del condado Morte. Este de aquí. Y vamos a utilizar el teletransporte otra vez. De arriba. Para ir buceando a la siguiente ubicación. Nos damos la vuelta. Así. Y nos sumergimos. Vamos a bajar. Y veréis en vuestro mapa una construcción aquí. Bueno, la voy a quitar. Veréis que vamos hacia este punto de aquí. Lo tenemos para abajo. Aquí tenemos a la torre. Pero la caracola que nos interesa es la que tenemos arriba del todo. en la construcción que os estaba diciendo. Bien. Ataque básico. Ya lo sabéis. Y recogemos el cuarto mapa. El arrepentimiento de Autotune. Autome. Vale. Autome. Y nos dice. Nos marca esta ubicación del lago. Y ve al refugio en el centro del lago. Para llevarte todo lo que preparó. Bien. Este refugio del que habla. Es el que tenemos justamente en el lago. Donde acabamos de ir. Con este teletransporte del South de Llorón. Y para este fuimos para el vídeo de los Hidroculus. Y para el vídeo de las ramas. Si no habéis hecho ninguno de esos vídeos. Y no habéis descontaminado el lago. Lo encontraréis en un principio de color verde. Pues recogéis el poder del pulpo de la derecha. Ese de allí. Y lo limpiáis. Pero bueno. Esto ya hace tiempo que lo hemos hecho. Entramos. Buceamos. Y entramos en el portal. Nos encontraremos una serie de indicaciones. ¿Vale? Encima de esta silla. Por cierto. El Hidroculus lo conseguíamos en este pozo. Y abríamos la compuerta. Las indicaciones las encontramos aquí. En este mensaje. Así que. Vamos a leerlo. El orden. Lo que hay al lado de la silla. Luego. Agua. Fuego. Y por último. Lo que hay en la pared. Es decir. Silla. Agua. Fuego. Y pared. Vale. Pues la silla. Es este de aquí. Este mecanismo. Le vamos a dar a usar. Silla. Agua. Pues vamos hacia el agua. Tenemos otro mecanismo aquí. Le damos a usar. Vamos al fuego. Que tenemos el tercer mecanismo. Y el cuarto es arriba a la izquierda. En esta pared de aquí. Así que. Vamos a subir. Y le damos a usar. Al hacerlo en el orden correcto. Nos aparecerá un cofre. Y se nos habrá actualizado el mapa. Este es un cofre valioso. Que encontramos aquí. Lo recogemos. Y ya podemos ir. A la cuarta ubicación. A la quinta. Perdón. La quinta. La encontramos. En este. Con. Bueno. La encontraremos en estas ruinas. Con este. El transporte de aquí. Todo recto. Y ya habéis visto que. Debajo del agua. Ahora no nos. Lo marca. Pero. Nos dirigimos. Hacia. Unas ruinas de aquí. Creo que de hecho. Hasta son estas. Que empiezan desde este punto. Sí. Sí. Así que guiaros. Más o menos por esto. Vale. Nos sumergimos. Y encontraremos. Un cofre. Y con. Bueno. Que nos pide. Vallas cosas. Silis. Pero justamente. A la derecha. Encontraremos la caracola. La concha. Aquí escondida. Y. Recogemos el quinto mapa. El anhelo de Barrow. Veamos. Dónde nos marca. en la cima de este lugar. Vale. Pues. Justamente. Es este de aquí. De. El teletransporte. De la fontana. Luciné. El que queda en la derecha. Y es. La montaña. Esta de aquí. Si os habéis fijado en el mapa. Dibuja como una especie de huella. Abajo a la derecha. Ahora os lo enseñaré. Y miraremos la. Lo que nos pide. Si vamos por el lado correcto. No hace falta que escalemos. o evitar al menos tramos de escalada. Vale. Aquí ya me toca escalar. Pero yo creo que por este lado derecho. Puedo ir bien andando. Ahí tenemos Celestia. Y aquí tenemos el mini desafío. Encontramos si. Hemos recogido este mapa. Del tesoro. A ver. Veamos que nos pide el mapa. Este es el anhelo de Barrow. Veis el símbolo que os digo. Y tenemos que. Resolver el enigma. Entre las garras. Al tocar este mini acertijo. Nos señala esa ubicación de allí. Y que al parecer ha creado una corriente de viento. Para que lleguemos mucho antes. Mira esto lo tengo aún. Esta es la contaminación que os digo. Que hemos hecho en la ubicación número 4. Que yo ya quité. Y que se quita con el poder del pulpo. Pero bueno ya imagino que lo conoceréis todos de. Mira aquí tenemos el cofre. Ya nos ha aparecido. O bien de los vídeos. O por vosotros mismos. Tenemos el cofre aquí ya generado. Y. Hemos actualizado el mapa. Todas estas actualizaciones son para el logro final. Bien. Vamos a por la ubicación número 6. Que es esta. Es esta de aquí. Perdón. La de abajo del todo. En esta ubicación. En la montaña Equinoccio. Con el teletransporte de esta isla. Tiramos hacia la derecha. Donde vemos que se puede generar un barco. Y esta ya la estamos viendo ahí abajo. Al lado de este cañón. Vamos a sumergirnos. Para poder recoger. De la concha gigante. El. Sexto mapa. El anhelo de Parker. Que si revisamos nuestro inventario. Vamos a ver que. Nos marca esta ubicación. Con un símbolo de un. Pescado. Es el ojo de pez. Tenemos que encontrar. Pues la ubicación. Es esta de aquí. Arriba del todo. Con. Pues. O este. O este teletransporte. Yo voy a elegir. Este de aquí. El de al lado del sauce. Yoron. Y. Bueno. No os he enseñado la ubicación. Pero ya la habéis visto. Marcada en el mapa. Que es. Esta de aquí. Que es la misma. Es la que nos marca. Ahí. Vale. Vamos hacia atrás. Y de hecho. Es la que. La que estamos viendo aquí. ¿No? Sí. Justo enfrente. Tenemos muchas cosas aún por hacer. No. He hecho el vídeo de los hidroculus ya. Pero. Tenemos faena. Ya sabéis que el vídeo de los hidroculus. Es ya cuando. Desbloqueo todo el mapa. Y. De hecho. Es el vídeo anterior. A este. Aquí tenemos la isla en forma de pez. Esta es la. La cola. Debe ser. ¿No? Ahí me voy a quedar sin aguante. Pero bueno. No creo que me hague. Por aquí. Nos marca. Este punto. Imagino. A ver. El mini acertijo. Estará en la cima. Igual que. Que nos marcaba en el mapa anterior. A ver. Sí. Lo tenemos justamente ahí. Y nos marcará. Marcará la ubicación del ojo de pez. A ver. Subimos. A ver. Venga Neuilet. Que tú ya tienes tus años. Pero. Vale. El ojo de pez nos lo marca. Ahí en medio. Es justo. A ver. Que os lo marque. Esa ubicación de ahí. En el centro. Mira los gilzul mineros. Cada loco con su tema. Yo buscando tesoros. Y ellos a sus cosas. Y estamos justamente. En. Esta ubicación de aquí. Y es donde nos marca. El mapa. El ojo de pez. Saltamos. Y el anhelo de parque. Se nos ha actualizado. Vale. Aquí tenemos el cofre. Recogemos. Y. Vamos a la penúltima ubicación. Con el número 7. En esta ubicación de aquí. Con este teletransporte mismo. El más. Cercano. Y giramos un poco. Hacia la derecha. Y en este. Veréis que vamos hacia. Otras ruinas. Estas de aquí. En cuanto. Os. Metáis al agua. Lo podréis ver. Me gustan estos tipos. De acertijos. Ya lo tuvimos en Sumeru. Los tenemos en Liyue. Y. No sé si en Enkanomi. Ya tuvimos. Pero. En Inazuma. Sí. En Inazuma. También. Y me gustan. Bien. Aquí tenemos la construcción. Que os había dicho. Y. Justamente. Veréis este mecanismo de luces. Lo vamos a atravesar. Y. Lo tenemos aquí. Escondido. Justo. En. La esquina de aquí. Lo abrimos. Y. Tenemos el mapa. Número 7. El penúltimo ya. Y. 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 La desaparición de Rocky. Al Vitsen. Y este es de pelea. La ubicación. Es. Esta aislada aquí. Y podemos utilizar. Este teletransporte. Acuático. Y luego. Subir. Justo. Enfrente. Tal cual nos deja mirando. El. Teletransporte. A ver. Me voy a poner a Nebuliet. Para que salte como un. Un delfín. A ver. Y los enemigos. Cuidado con el borde. Ahí. Con el bordillo. Es este de aquí. Que está deambulando. Sí. David Smith. Está lloviendo. Boom. Y aquí tenemos el. Mapa. Vamos a por el número 8. Que se nos está llenando ya. El inventario. Utilizando este. A ver. Teletransporte de nuevo. Del condado morte. El que hemos utilizado. Bajo el agua. Todo recto. Y veréis que en vuestro minimapa. Os haré un barco. Hundido. Partido por la mitad. Bueno es que no era lugar para navegar por aquí. Y. La concha gigante es esta de aquí. Con esta. Última mapa. La declaración de Freeman. Morgan Freeman. Y este. Ya nos hace una foto aquí. Vale. La única llama que hay sobre el continente. Es la llama de la esperanza. Préndela para que su fuego. Te entregue el mensaje de Freeman. Vale. La única llama que hay sobre el continente. Es la llama de la esperanza. Pues. Vamos a. La última ubicación. Que es. A ver. Esta de aquí. Utilizando. El teletransporte subterráneo. Que. Desbloqueamos el primer día. De esta actualización. Este es el barco. Timón. Oxidado. Y como veréis. Hay ciertas. Antorchas aquí. Gigantescas. Las cuales. Tenemos que. Apagar. Aquí tenemos una. Aquí tenemos otra. Vale. Pues. En esta ubicación. Vamos a apagar. Esta de aquí. Al lado de Premium. Gead. La apagamos. Y nos deja. Ahí le he dado la foca. Otra vez. Nebulete está empeñado con las focas. Espérate. No pasa nada. Apagamos la antorcha. Vale. Y. Vamos a buscar la siguiente. Que es la que hemos visto. En este lateral. Y esta ya está apagada. Ahí tenemos un cofre. Que es del teletransporte. Así que no os preocupéis. Y. La única que tiene que. Que da. Es la llama de la esperanza. Será que tengo que encender. Esta que estaba apagada. Veamos. Eh. Anvers. Nunca falla. Y encendemos esta antorcha. De aquí. La canción del pueblo. Que este es el logro. Que nos dan ya. Por completar. Todos los mapas. Como veréis. En vuestro inventario. Los. Ocho mapas. Se han convertido. En. Ideal de. Rosarco iris. Se han juntado. Como veis. Podemos pasar de página. Que esto. Es nuevo. Y los podemos tener todos. Coleccionados. En el inventario. Y aquí está. El último. Con. La historia. Completa. Aquí. Revisamos ahora. El logro. A ver. No te parece. Que si los juntamos. Forman un patrón. Una rosa arco iris. Podría ser. Muy bien. Paimon. Y el apartado de logros. Lo tenemos por aquí. La canción del pueblo. Consigue la promesa. De la rosa arco iris. Pues nada. Esto. Era todo. Ya hemos ido a las ocho ubicaciones. Consiguiendo así. Los ocho cofres. Los ocho mapas. Y. El logro. Así que. Nada. Si os ha servido. Dejad vuestro me gusta. Vuestro comentario. Compartid. El vídeo. Suscribiros. Y esto es todo por hoy. O si no. Nos vemos luego. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Gracias. Gracias.